Amigos, pues seguimos aquí en Tulum, Quintana Roo, y mire, híjole, no sabe de lo que se está perdiendo. Estamos en una taquería súper sabroso, tiene un sazón este señor, taquería La Catrina, grábeselo muy bien, taquería La Catrina aquí en Tulum. Mire nada más lo que me voy a comer, un sabroso taco de tripa, pero no sabe el sabor. Y mire estas salsas, este chimichurri, bueno, condimentos y bueno, vean las carnes, o sea, es una variedad y un sabor increíble, de verdad. Si viene a Tulum, vengase a taquería La Catrina con nuestro buen amigo que le va a dar buen servicio, tiene muy buen sazón y muy buena atención. Así que aquí lo esperamos en Tulum, Quintana Roo, a través de Turismo México.